Valle de un par Ay ya mi negra me dejó, como me confongo ahora Porque ella dice que yo, no soy de la nueva ola Porque ella dice que yo, no soy de la nueva ola Llora, llora, llora el corazón llora Llora, llora, llora el corazón llora Y hermanito y Lidia y Pejía Y el piji Vega, se prendió el barrio A mi negra que le pasa, eso le pregunto ahora Ay a mi negra que le pasa, eso le pregunto ahora Quiere que toque guarancha, que sea de la nueva ola Llora, llora, llora el corazón llora Llora, llora, llora el corazón llora Y allá en fuerza escondido, mi hermano Yolo Vergara, vuelve y juega, lo vuelvo Se repite Y en gargona Y hermanito Zayas y Banca Junior La Fuerza Joven Hoy en Pioli Castillo Le ponemos corazones a los hombres Y nos llevamos a Nelson Zayas Y nos llevamos a Nelson Zayas Para mis amigos José Víctor Y Álvaro Pilano Los vagos pachorreras A mi negra que le pasa, le voy a decir muy duro A mi negra que le pasa, le voy a decir muy duro Quiere que toque guarancha, yo soy vallenato puro Ay, quiere que toque guarancha, yo soy vallenato puro Llora, llora, llora el corazón llora Llora, llora, llora el corazón llora Los vallenatos de ahora, viven cantando locuras Los vallenatos de ahora, viven cantando locuras Y se la pasa brincando, por eso es que no perdura Si no que lo diga Álvaro Álvaro Y se la pasa brincando, por eso es que no perdura Pero bueno y si no es mentira Llora, llora, llora el corazón llora Llora, llora, llora corazón llora Eso piensa en todo esto, pero no lo dice Llora, llora, llora corazón llora 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 Primo hermano José Díaz, el macho, el abogado conciliador